hola bienvenidos a un nuevo vídeo de hey monster en esta ocasión permitirme primero que recoja mis recompensas que no he recogido en esta ocasión vamos a evolucionar a nuestro graveler a golem vale os voy a decir primero la natura las naturalezas más o menos ideales vale aquí no es tan determinante como en póker en pókeran legend pero sí son también importantes vamos a mirar por ejemplo esta naturaleza la naturaleza sassy para mí es una de las tres que utilizaría nos baja velocidad ya sabemos que golem no es suficientemente rápido y nos está dando resistencia que como veis es menor que su defensa un 10% de resistencia en niveles hartos se va a notar la personalidad ideal por supuesto la modesta vale que nos va a quitar inteligencia vale que es como si fuera el ataque especial y nos va a dar ataque que es lo que se basa golem es un pokémon de tipo tanque vale tiene bastante vida y nos interesa también su ataque vale en este caso nos está quitando velocidad que es una caca y nos está dando resistencia también nos serviría la personalidad que nos quita velocidad y nos da ataque vale o como ya os digo la modesta que nos quitaría ataque especial y nos daría ataque la otra que nos serviría como digo aparte de esta sería la que nos quita velocidad y nos da ataque vale o una que nos quitara inteligencia y nos diera resistencia por ejemplo cualquiera de estas personalidades que estoy diciendo nos vale bien ahora el asunto de hoy es golem vale evolucionar a grave leer necesitamos tres piedras roca vale y necesitamos tres piedras tierra de acuerdo donde las conseguimos pues fácil en élite for sabéis que conseguimos unas cajas vale si nos vamos a mochila nos vamos a mostrar aquí va a estar estas cajas de la élite for de bruno de lans y de agatha vale de agatha y de lolery pues las que nos van a servir van a ser las de lans ahí tenemos la gran stone y vamos a coger tres y de la de tipo tierra de la de lolery que la va a tener lolery creo ahí está solo necesitamos dos porque ya tenemos un aval entonces abrimos dos dejamos los demás cofres y estos cofres se van consiguiendo una vez por día en la élite for podemos luchar tres veces contra cualquiera de los dos que estén desbloqueados hay dos siempre desbloqueados cada día excepto en mi caso en españa vale el domingo que están los cuatro desbloqueados una vez que hemos obtenido las piezas pues nos vamos de nuevo a porque center no es necesario tenerlo en el equipo del pokémon para poder evolucionarlo desde el pc podemos hacerlo dándole a brick ahí tenemos remarcada la la evolución vale la confirmamos y nuestro gravele se va con su se va a convertir en golem fácilmente recordamos que aquí la evolución es una de las cosas que fáciles de conseguir lo difícil de conseguir en la categoría por ejemplo golem está en rango azul para subir a rango azul más uno necesito libros de kakuna de los cuales necesito dos y los encontraría las piezas luchando contra la élite de trainer olem oren de la ruta no me acuerdo de qué ruta de la ruta exactamente que era creo que la 4 vamos a comprobarlo si de la ruta 4 élite de trainer rolem aquí nos lo pone y podríamos conseguir las piezas que nos harían falta para subir árbol en azul rango 1 después lo subiríamos a morado después subiría morado rango 1 y después subiría dorado vale sus estadísticas mejorarían a la vez también de que pasando los gimnasios vale luchando contra gente y consiguiendo estas piedras a cambio de 15 piedras roca de 15 piedras de tierra de roca y de 10.000 de oro conseguiríamos subirle las estrellas que también como veis les va a mejorar las estadísticas como veis la velocidad lo que menos le mejora por eso digo que esta personalidad de golem no es mala al igual que una que le bajara la velocidad le subiera el ataque tampoco sería mala aunque la perfecta sería la que le baja la inteligencia ya que golen pocos ataques especiales va a usar y le suba el ataque pero ésta también está muy bien vale y este sería más o menos los tipos de golem que según su naturaleza deberíamos quedarnos aquí la naturaleza es un poco más flexible que porque la ley en por eso os digo que podéis ir eligiendo recordar también porque aunque queráis que vayan a entrenarlo en la pestaña de train tener los puestos para entrenar vale tenéis aquí ranuras para desbloquear yo podría desbloquear otras dos pero aún no me interesa tengo desbloqueada para seis pokemon está bastante bien de momento podría obtener a 8 y recordar que cuando le demos a cancelar podremos poner otro pokemon vale en la lista de entrenamiento cuando queremos que deje de entrenar a un pokemon y nos entrene a otro diferente sólo tendríamos que darle primero a clearing para que obtenga toda la experiencia después a cancelar y obtener un nuevo pokemon también deciros que si os habéis equivocado alguna vez en darle libros o lo que sea a cualquier pokemon en la pestaña de reset si elegimos por ejemplo vamos a elegir a cabo 2 vale y le damos al 100% de return no retornará todo lo que hemos invertido en él vamos a poner un rango morado lo desbloqueamos vale y lo que haríamos sería un releas vale y recuperaríamos holo y nos darían estas piezas que como sabéis podemos gastarla en una parte de una tienda y recuperaríamos algo de inversión ahora no tenemos el candado vamos a mira pues si podemos recuperar el rango morado vale también podemos recuperar los todos si le diéramos al 100% que nos costaría 400 gemas recuperaríamos todo lo invertido en un pokemon vale podemos recuperar todo lo invertido en un pokemon si nos hemos equivocado de entrenarlo recordar que no está en ningún lado recordar que no está en combate en ningún lado tenerlo desbloqueado es decir quitarle el candado si se lo hemos puesto y si nos hemos equivocado al entrenar un pokemon podremos recuperar todo lo que hemos invertido en él en el modo reset o si simplemente lo que queremos es obtener piezas que podremos cambiar en una tienda nos vamos a pc seleccionamos a dragonita ya que estamos le daríamos a releas nos darían 3000 piedras que se utilizan en la tienda que voy a mostrar ahora y 20000 de oro vale yo no lo voy a hacer lo voy a bloquear lo voy a lo voy a devolver a mi equipo y os voy a mostrar en qué tienda podríamos cambiar esas piedras primero voy a hacer la misión diaria que es comprar en la tienda voy a comprar es solo uno pero yo voy a comprar 10 porque voy a capturar después vale y aquí como veis las piedras se pueden cambiar por diferentes objetos ultra bar normal bar steel pinball que es la piedra de acero la fiery pinball la book pinball vale la rock pinball la ice pinball la water pinball la electric pinball aquí tenéis el precio podéis comprar lo que queráis mientras os lleguen las piedras que vemos aquí arriba vale y son las dos formas de aprovechar un pokemon podemos convertirlo en este tipo de piedras vale para obtener beneficio o podemos irnos a pc vale nos podemos ir a la parte de reses tiene que estar el pokemon fuera del combate en cualquier lado tiene que estar desbloqueado es decir sin candado nos iríamos a reses y como ya os digo por ejemplo a bluetooth le damos a que queremos el 100% nos costaría 400 gemas pero recuperaríamos todo lo que hemos invertido en ese pokemon libros caramelos piedras de evolución los recuperaríamos todo como hemos visto en el caso de dragonita anteriormente por si nos hemos equivocado de entrenar un pokemon debido a lo mejor a su naturaleza que nos trae más pros que contra bien esto era todo por el vídeo de hoy la evolución de golem y la explicación de recuperar los objetos o cambiar un pokemon por piedras para la tienda si nos hemos equivocado de entrenarlo según su naturaleza y así reaprovecharlo a los los objetos que tenía y poder reutilizarlo en el nuevo con el reses recuperaríamos los objetos nos quedaría el pokemon básico incluso en el nivel que lo hubiéramos obtenido vale aparte de todos los invertidos objetos piedra de evolución y después podríamos usar el brick para cambiarlo por las piedras también que podríamos utilizar en la tienda nos daría menos que si los cambiáramos directamente en rango azul o lila por ejemplo pero a cambio obtendremos los cuadernos que hemos invertido en él por ejemplo en pokemon alto ya lila dorado etcétera vendría bastante bien porque así no tendríamos que volver a buscar muchos cuadernos para otros pokemon que no sean necesario y por 400 mísera gemas los recuperaríamos todos vale es da lo mismo que sea rango azul que sea rango verde que sea rango lila que sea rango lila más uno nos va a costar 400 gemas del 100% lo recuperaríamos todo el pokemon volvería al nivel en el que lo tuvimos ya fuera capturado o por las cápsulas y podríamos aprovecharlo para el brick para de obtener las piedras que son las monedas en las tiendas aparte de obtener los cuadernos como ya digo para otro pokemon que si nos haya salido bastante bien como por ejemplo un ente y con la naturaleza modesta que nos está bajando en ataque y nos está dando ataque especial ya que entre iba a utilizar más ataques especiales que físico es un ejemplo vale y bien ahora sí hasta aquí el vídeo de hoy era evolucionar a golem decir dos o tres naturalezas que le vienen muy bien que ya os digo que aquí las naturalezas son un poco más flexibles que un poco que las leyen y cómo recuperar lo invertido en los pokemon o cómo utilizar ese pokemon para obtener dinero de una de las tiendas de las partes de las tiendas espero que os ayude este vídeo nos vemos en el próximo vídeo